Baby tonight, oh baby tonight, ya no puedo coger tu mano Baby tonight, oh baby tonight, sin dormir sigo esperándote Lágrimas cayendo, cayendo, la lluvia cayendo, cayendo, el amor cayendo, cayendo Mi corazón ya está muy empapado Estoy enviada de dolor, así que intento salir con amigos Me quedo dormida entre lágrimas, mientras yo te extraño ¿Y por qué? No puedo llamarte ¿Y por qué? Ya no puedo verte ¿Y por qué? Tú me ignoras Quiero decirte que yo te amo Baby tonight, oh baby tonight, ya no puedo coger tu mano Baby tonight, oh baby tonight, sin dormir sigo esperándote Lágrimas cayendo, cayendo, la lluvia cayendo, cayendo, el amor cayendo, cayendo Mi corazón ya está muy empapado Supongo que ya no puedo vivir a tu lado Yo sigo sin dormir, sigo esperándote Baby I can't live without you ¿Y por qué? No puedo llamarte ¿Y por qué? Ya no puedo verte ¿Y por qué? Tú me ignoras Quiero decirte que yo te amo Baby tonight, oh baby tonight, ya no puedo coger tu mano Baby tonight, oh baby tonight, sin dormir sigo esperándote Lágrimas cayendo, cayendo, la lluvia cayendo, cayendo, el amor cayendo, cayendo Mi corazón ya está muy empapado Can't sleep every night, can't sleep every night, can't sleep every night, can't sleep every night, can't think anything Can't think anything, can't think anything Mi corazón ya se ahogó, please dry my heart Lágrimas cayendo, cayendo, la lluvia cayendo, cayendo, el amor cayendo, cayendo Mi corazón ya está muy empapado